Cuando no tengas donde ir Y el sangre de la soledad me ha faltado en la ciudad Yo romperé tus codos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus codos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Sí, sí, sí Y si logras sobrevivir, arreglo un silo de valdad Preguntarás, ¿dónde estás? Preguntarás, ¿qué te pasó? Te voy a poner a fumar sin preocuparme nada más Total, es tarde pa' volver, total, es tarde pa' soñar Yo romperé tus codos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus codos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus codos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus codos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus codos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus codos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus codos Yo romperé tus codos, yo quemaré tus codos Yo romperé tus codos, yo romperé tus codos Yo romperé tus codos, yo romperé tus codos Yo romperé tus codos, yo romperé tus codos